El cielo antes que cierre Oh, 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 oh Prefiero pensar que así se puede Antes que no, prefiero pensar que así se puede Tocan el sol, llegan al cielo antes que cierre Oh, 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 oh Prefiero pensar que así se puede Quiero imaginar que no termina en mi el deseo Y tu alma se despertará Yo sé que detrás de tanto llanto duerme una sonrisa Antes que no, prefiero pensar que así se puede Toca el sol, llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede Antes que no, prefiero pensar que así se puede Toca el sol, llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede